Charge, Objetivo, Charge, Objetivo, Me duele el respirar, lo siente respirar, me rompe el respirar, lo rompe el respirar, quema dentro, quema dentro, quema dentro. Al comenzar la guerra, tardaste un tiempo en reaccionar, lo sé, tal vez no entiendas, los buenos siempre somos más. Iremos por la fuerza, por si la fiesta acaba mal, tú y yo los dos a medias, combatearemos disnudar. Volverás a tiempo y me pondrías, volverás con tus mentiras. Me duele el respirar, lo siente respirar, me rompe el respirar, lo rompe el respirar, quema dentro, quema dentro. Si suenan las sirenas, que anuncia un lado el corazón, lo sé, tal vez no sepas. Domesticar al bomba, iremos a la feria, jugaremos al disparar. Tú y yo los dos a medias, tú y yo los dos a medias, conquistaremos la ciudad. Volverás, hay tiempo y de puntillas, volverás con tus mentiras. Me duele el respirar, me duele el respirar, lo siento respirar, me rompe el respirar, no lo ve a respirar. Quema, llanto, quema dentro. Quema, llanto.